hola amigos bienvenidos a matizar gracias a dios un día más con ustedes espero todos se encuentren muy bien en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este nuevo proyecto es complemento de la alfarería que hice se trata de el alfarero con su torno en movimiento realmente un trabajo muy fácil y muy bonito para ambientar nuestros pesebres nuestros belenes en esta navidad acompáñenme hasta el final para que no se pierdan nada de este vídeo para hacer la mesa donde va a estar la arcilla que va a trabajar nuestro alfarero tenemos estos diferentes materiales se puede hacer en esto que es madera esta la conseguí donde los carpinteros regularmente estos son retales lo botan y me lo han regalado entonces tiene un grosor lo pueden ver de más o menos casi un centímetro de grueso y esta madera se puede trabajar ya sea con una sierra de éstas se puede cortar o ya sea con el motor tú con la sierra que le ponemos al motor tú también tengo este otro material que es vals madera vals o falsa madera esta tiene medio centímetro y esta la podemos trabajar con el bisturí es muy fácil de cortar y también tengo cartón si no conseguimos esto se puede hacer también en cartón entonces de estos tres materiales saque este lo corte que es de esta de la madera así quedaría la madera la falsa en balso y pues el cartón ustedes ya saben que se recorta con tijeras también tengo por acá para poner las patas de la mesa madera falsa esta es viene en cuadro de esta forma o también tengo esta que es del retal que les digo que me regalaron donde el carpintero también cuadrada y tengo esta que redonda pero esto es balso se cortan de la misma manera esta es muy fácil de cortar la puedo cortar con esto también la madera balsa también se puede cortar con esto o con el bisturí esta que es la que me regalaron la puedo cortar con sierra o con el motor tú entonces vamos a empezar bueno ahora ya tengo acá las dos partes de la mesa la parte de arriba está la corte en la madera más gruesa esta tiene una medida de 16 por 9.3 y está la corte un poco más pequeña para la parte de abajo de la mesa donde va a ir el motor la corte de 16 por 7 y medio está la corte en balso está la corte de embalso porque tengo que abrir un orificio en esta parte donde va a ir el motor se me facilita más en el balso para abrir el hueco y también marqué en el balso la madera balso las dos las dos partes la de la parte de abajo y la de la parte de arriba estas serían las piezas que van a ir sobre el motor para que él vaya girando esta que es la parte de arriba llevarían las dos un orificio y aquí se pondría la arcilla o el barro con el que se va a elaborar la figura sería más o menos así se vería en la parte de arriba entonces los voy a sacar estos círculos los podemos marcar con cualquier cosa que tengamos en la casa ya sea un vaso una tapa nos toca hacer recursivos para hacer estas manualidades entonces estamos cortando así de esta forma con el bisturí le vamos repasando varias veces hasta que no salga la pieza totalmente y nos quede bien redondo una vez así vamos a pasar una lija una lija suave para esta madera balsa que vamos puliendo para darle muy bien la forma y ya nos quedaría así en esta forma esta circunferencia mide 8 centímetros y esta más pequeña 5 centímetros entonces vamos a hacer lo mismo aquí tengo mi palo de balso cuadrado marqué 10 centímetros voy a sacar las patas de la mesa entonces tomó puede ser mi sierra o serrucho pequeño y la voy a cortar realmente es muy fácil ahí ya quedaría cortado y lo voy a pulir muy bien con mi lija lo voy haciendo así en esta parte para que me quede pulido y bien recto y así voy a sacar todas las cuatro partes de las patas de la mesa voy a pegar las patas de mi mesa voy a poner un poco de pegamento blanco de madera y también voy a poner un poco de silicona caliente para que quede mejor asegurada así en esta forma y ahora paso con mi silicona y las voy a poner sobre esa par voy a hacer lo mismo en los cuatro lados amigos una vez más yo los invito a que se suscriban al canal me regalen un like me dejen sus comentarios y compartan este vídeo con sus amigos para llegar a más personas para que puedan realizar este proyecto voy a dejar que se seque muy bien y aquí en la pieza de la parte de abajo les muestro mi motor este va a ser el que me le dé movimiento a la pieza voy a marcar esta pieza voy a marcar esta pieza porque tengo que abrir un orificio para meter el motor y que esto me quede sobre la tabla entonces vamos a pasar a hacer ese procedimiento lo marco y voy a pasar a calar esta pieza con mi bisturí así ha quedado nuestra mesa con las patas ya bien pegadas tengo por acá la parte de abajo decale el orificio para poner el motor entonces esto iría así en esta forma este motor es un motor de 110 voltios es de 30 rpm ya corte mis dos palitos los travesaños de la mesa tienen una medida de 6 centímetros ahora voy a poner mi travesaño sobre la parte de abajo de la mesa y tengo que dejarla de la misma medida que el travesaño para que me case al ponerla encima y vamos a cortar esta pieza la vamos a dejar así de 6 centímetros de ancho nos quedaría así en esta forma ya que la parte de abajo de la mesa donde va el motor va a ir sobre los travesaños ahora vamos a pegar los travesaños a la mesa yo ya marqué aquí de un centímetro y a esa distancia los vamos a pegar les pongo algo de cola de carpintero o colpón para madera les pongo unos punticos aunque lo ideal pues sería pecarlo únicamente con cola de carpintero y le voy a poner a mis piezas un poquito de silicona aquí pues por el tiempo lo hago de esta forma pero también se puede únicamente con pegamento para madera miramos muy bien donde tenemos las marcas y lo vamos a apretar mientras pega si tenemos algo con que apretarlo lo vamos a dejar ahí vamos a hacer lo mismo en el otro lado ya ha quedado mi mesa así en esta forma ya quedaron pegados los travesaños ahora también dejé la parte de abajo donde va el motor de forma que me pueda entrar por acá para poderla pegar así en esta forma este sería el derecho aquí iría mi motor entonces voy a pegar aquí en esta parte y en la parte de allá el motor iría así de esta forma para acomodarlo quedaría así entonces la pieza ya se vería así esta es la parte que gira aquí en esta parte también voy a ponerle un pedazo de este mismo balzo no tiene que quedar perfecto y lo voy a pegar así en esta forma y lo voy a pegar así en esta forma entonces procedemos a pegar esta parte como les dije les pueden poner pegamento blanco para madera yo lo estoy haciendo así con silicona para más rápido y ya nos quedaría así en esta forma como les digo todo no tiene que quedar tan perfecto entonces ya nos quedaría así faltaría únicamente en la parte de acá puedo tomar un pedazo y ponerlo así en esta parte puedo pegar cualquiera como les digo una vez así puedo pasar a pintar toda la pieza yo le voy a poner algo de pátina y la voy a retirar para que se vean las vetas de la madera también tengo esta parte que es la pieza que va abajo y esta la que va encima entonces voy a marcar la mitad y voy a hacer un orificio para introducir la parte del motor podemos hacerlo con las tijeras con un motor tool con este bisturí así en esta forma vamos girando para que vaya quedando redondo y abrimos para poner sobre el motor yo lo quise hacer en esta forma yo lo quise hacer en esta forma hay muchas formas para hacerlo como les digo este canal está únicamente para aportarles ideas a ustedes ustedes hacen el resto trabajos muy hermosos que he visto me han hecho llegar realmente espectaculares más adelante voy a hacer un video donde les muestro todos los trabajos que han hecho con ideas de las que yo les he dado aquí en el canal así ha quedado mi orificio para introducirlo así en esta forma a lo que el motor gire esto también va a girar y realmente no le hace mucha fuerza porque este material es muy liviano de esta parte que me sobró de la tabla que quite le corte de los lados voy a poner cuatro piezas en forma de cruz es irregular no importa que nos queden más anchas otras más delgadas las voy a poner así las voy a pegar con silicona caliente entonces voy a marcar y voy a cortar la alfarería es una de las actividades más antiguas de la civilización como lógicamente no había electricidad los alfareros tenían su torno compuesto de dos discos de madera unidos por un eje el cual giraban con el pie mientras iban modelando el trozo de arcilla ya nos quedaría la pieza así en esta forma ya vamos a pasar a pintar toda la pieza voy a poner esta patina café pero también podría ser color siena y luego la voy a retirar o limpiar con un trapito también llama mucho la atención ver como si el alfarero encontraba o descubría una imperfección en la vasija que estaba haciendo que el alfarero la deshiciera y volviera a empezar a darle forma vemos como dios es nuestro maestro alfarero nosotros somos ese barro que el moldea y puede convertir nuestro carácter en una hermosa obra de arte vemos también la necesidad de depositar toda nuestra vida sin importar lo difícil que puede hacer en las manos amorosas del señor entonces tengo un trapito acá y voy a pasar a retirar una parte pongo otro poquito y voy a continuar retirando si ustedes quieren lo pueden hacer así o le pueden poner pintura café hacerlo en técnica de brocha seca para ponerle un poquito de color a la madera o como ustedes quieran hacer entonces así en esta forma voy a pintar toda mi mesa y todas mis partes ya tengo la pieza así tengo por acá una pátina de este color siena y con mi pincel voy a empezar a aplicar así en esta forma y luego con mi trapito voy a ir retirándola o si ustedes quieren la pueden dejar así en esta forma en ese color o simplemente la retira como para darle toque para que se vean como más las vetas de la madera hay diferentes tipos de pátinas unas más oscuras otras más claras a mí me gusta mucho utilizar la pátina siena para estos trabajos queda muy bonito el color y así voy a hacer por toda la pieza ya tengo mi mesa pintada le puse la pátina y ha quedado así en esta forma ya está lista para seguir con el procedimiento de ponerle el motor entonces voy a hacer también la silla donde va a estar sentado el aldeano la silla se hace de acuerdo al aldeano que tengamos y la medida que querramos yo tengo este aldeano que hice en un vídeo anterior les mostré cómo hacerlo yo utilicé este como un alfarero es el que voy a utilizar entonces debo tener en cuenta la medida para que él vaya sentado yo tomé como referencia una caja de medicamentos y lo senté ahí para mirar cómo me queda la altura y sé que esa puede ser mi altura o le puedo dejar un poquito más abajo le puedo quitar un poquito de altura mi aldeano mide 27 centímetros porque tan grande es porque mi pesebre es demasiado grande pero se pueden hacer más pequeños tengo esta tablita necesariamente no tiene que ser perfecta para hacer la silla de aquí voy a sacar las patas de la silla esta la voy a dejar tal cual y de aquí voy a recortar dos piezas que serían las patas de 6 centímetros entonces voy a marcar y las voy a cortar y así ha quedado mi silla ya le pegué las patas ya la pinté esa es la altura tengo ya mi mesa pintada con la pátina le puse la pátina y la limpie ahora voy a proceder a ponerle a ponerle el motor este es el motor nuevamente es un motor de paso rápido de 110 voltios y de 30 revoluciones por minuto entonces voy a proceder a ponerlo lo pongo con esta parte que quede hacia arriba y lo voy a asegurar acá ya tengo marcado con unos tornillos lo vuelvo a revisar y lo voy a poner ahí con mis tornillos son unos tornillos pequeños apenas para la madera igual es madera balsa entonces los voy a poner para asegurar el motor y no interesa si de pronto se llegan a ver por el otro lado y así ha quedado el motor asegurado se alcanza a ver acá un poquito que pasó pero al poner nosotros el plato de la parte de abajo no se va a notar entonces el derecho o la parte donde va a ir el alfarero trabajando es esta entonces yo voy a poner mi silla y aquí iría el alfarero sentado así en esta forma y con su pie la parte encima del plato encima del plato que voy a hacer ahora voy a poner mi plato encima del motor de la parte que gira pero le voy a poner una argolla una argolla como mi corriente que quepa para que el plato no me vaya a hacer esto entonces lo pongo ahí girando sería así que más le voy a poner entonces en esta parte voy a poner el eje que une los dos platos yo tengo este es un palito de balso redondo le abrí con el motor tool ustedes lo pueden hacer con el bisturí realmente es muy fácil o con las tijeras como les he enseñado solamente girándolo lo pongo encima del plato y acá donde sale le marco más o menos medio centímetro y ahí voy a cortar ahora elijo muy bien los bordes y ahora voy a abrir el orificio de acá como lo marco voy a quitar el plato y voy a medir la distancia cuánto tiene del eje la mitad del eje hacia el borde entonces tiene casi dos y medio eso mismo voy a medir acá esto si es madera madera esta parte de encima pero también se puede abrir así o con el motor tool la forma que nosotros querramos pues se puede hacer no que es para ayudar que no sacarle debemos abrir este mismo orificio o este mismo diámetro para que nuestro palito quede ahí entonces seguimos abriendo acá ya abrí mi orificio ahora dijo muy bien los bordes y voy a introducir mi palito o el eje este iría cazando en la parte de abajo así en esta forma primero voy a poner plato de abajo y introduzco mi palito o mi también va pintado así en esta forma quedó un poquito más salido más arriba pero pues no interesa o se lo queremos dejar más abajo lo lijamos lo sacamos y lo lijamos esto lo podemos asegurar con silicona o con pegamento blanco para madera y lo dejamos secar muy bien para que quede fuerte o si ustedes quieren también pueden en toda la mitad con el motor tool abren un orificio o con el bisturí y le ponen un tornillo lo aseguran como ustedes quieran entonces voy a pegar esta parte lo voy a sacar y le voy a lijar un poquito no tanto pero si un poquito para luego ponerlo otra vez y ya les mostraría cómo queda pegado y con el movimiento siempre debemos ir probando cómo nos va quedando para no tener errores o si los hay corregirlos y de últimas pues asegurar las piezas cuando ya no salga todo muy bien te daría así en esta forma bueno una vez así ya pinté por acá mi eje mi palito ahora vamos a empezar a armar vamos a poner el plato y primero vamos a poner la argolla el plato nuestro palito lo vamos a dejar así le corte un poquito más en esta parte y ahora voy a pegar el eje el plato pequeño sobre el eje así en esta forma si ustedes quieren como les dije le pueden poner un tornillo para que quede mejor asegurado vamos a ver cómo nos queda conectamos y ya empieza a girar el torno del alfarero Voy a pegar también aquí en esta parte una olla o podemos pegar un pedazo que imite el barro o la arcilla. La voy a pegar así en esa forma ahí y ya nos quedaría para poner el alfarero. Bueno, tengo acá ya mi mesa del alfarero. Vuelvo a mostrarles cómo se arma. Esta sería la parte hacia nosotros. Aquí iría el alfarero. Entonces tengo la orgolla y la introduzco en mi motor para que quede un poquito más elevado el plato. Introduzco el plato. Y también corté un pedacito de este salambre de cobre. Esta parte, esta piecita, para ponerla aquí. Aquí el motor lleva dos orificios. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces yo lo voy a introducir ahí. Quedaría así como lo pueden ver. Ahora tengo esta parte, la que hicimos con el palito de balso. Y esto también va en balso, el plato de arriba. Ya pegué mi vasija. Está así en esta forma porque ahora él la está haciendo. Y esto, o sea, nada de esto va pegado. Solamente va así. Esto yo lo introduzco por acá. Y va únicamente puesto. Ahí como lo pueden ver. Ya lo voy a poner a funcionar para que lo vean de una mejor forma. Se hagan a una idea como va a quedar. Entonces vamos a conectar. Y quedaría así en esta forma. Ya estaría girando. Tanto arriba como abajo. Ahora voy a pasar a mostrarles lo que hice con el alfarero. Tengo por acá mi aldeano. Es un básico para sacar de ahí cualquier otro. Ya sea un pastor, un alfarero, un leñador. Está normal, tiene sus piernas en alambre. Por acá les voy a dejar el enlace del video. Como lo hice. Realmente muy fácil. Y le hice a él un delantal. Este es un material en cuerina. O sintético. Se puede hacer también en tela. Le voy a poner un bolsillo aquí en esta parte. Imitación bolsillo. Lo voy a pegar con silicona. Lo voy a pegar y ya lo voy a dejar así. Acá. Estas tiras las voy a pegar por detrás o por debajo del cordón. Primero lo vamos a amarrar en la parte de atrás. Yo lo que hice acá fue arremargar sus mangas. Y estas, como aquí ya lo tengo pegado, las voy a mandar aquí detrás del cordón. Las voy a pegar ahí. Amigos, una vez más, yo los invito a que se suscriban al canal, me regalen un like, me dejen sus comentarios y compartan este video con sus amigos para llegar a más personas para que puedan realizar este proyecto. Y el cordón nos taparía, así ve, en esta forma. Ya quedaría él con su delantal. Ya más adelante lo puedo arreglar el delantal, ensuciándolo, haciendo la imitación que está sucio. Se puede hacer con acrílico en varias partes. Ahora voy a proceder a ponerlo en la mesa para que quede funcionando. El delantal del alfarero. Yo les voy a dejar el molde en mi página de Facebook para que ustedes lo descarguen. Tengo esta base, donde voy a poner mi mesa y mi silla. Voy a pegar así, en esta forma, la mesa y también la silla. Voy a quitar esta parte. Pongo silicona caliente y lo voy a pegar sobre mi retablo de MDF. Se puede pegar también sobre una superficie de icopor o de cartón. Lo vamos a ubicar y ya la vamos a dejar ahí. También tengo que mirar la distancia donde voy a poner mi silla. Más o menos es de esa distancia para que él quede bien sentado y pueda poner su pie sobre el plato grande del torno alfarero. Como haciendo la imitación de que está moviendo el plato con su pie. Entonces yo lo voy a poner un poquito corrido hacia acá. Más o menos ahí. Puedo marcar si yo quiero. Y colocamos silicona y pegamos. Si ustedes quieren, pueden poner pegamento de madera y dejarlo secar con más tiempo. Una vez más les digo que por el tiempo pues yo realmente lo hago así para no hacer este video tan largo. Ahí pongo mi silla. Y voy a ubicar a mi alfarero. Él le puedo dar la forma que yo quiera porque como está hecho en alambre entonces se deja manejar muy fácilmente. Quería mostrarles antes de poner el alfarero lo que les digo de esta pieza que va solamente puesta. Yo la puedo quitar y poner en cualquier momento. Nada de eso va pegado. A mí me parece mejor porque a veces necesitamos cambiar, no sé, de pronto el motor o algo así. Entonces a mí me parece mejor que vaya de esa forma porque es una manera más práctica de hacer las cosas. Y al pegarla con silicona pues a veces se nos dañan las piezas al despegar. Ahí lo pueden ver nuevamente girando. Les muestro que está suelta la pieza. Yo la puedo sacar y la puedo volver a poner ahí. Bueno, ahora sí vamos a poner el alfarero. Yo lo voy a ubicar. Voy a alzar su pie. Uno. Uno alzado y el otro abajo. Y lo voy a sentar. Él se deja doblar. Voy a meter más su pie hacia adentro. Voy a ubicar sus manos. Un poquito más agachado. Y lo voy a prender para que vean cómo se mueve. Y así quedaría nuestro alfarero tiene su pie que se mueve. Ya faltaría únicamente aplicar un poco de acerrín en el piso. Y poner la decoración. Algunas vasijas para darle más realidad. Así en esta forma. Voy a decorar ahora la parte de abajo molético. Podemos poner acerril o podemos poner cualquier material que tengamos sintético para darle un mejor acabado a toda la pieza. Entonces así, en esta forma vamos a ir distribuyendo por todas partes y vamos a poner en el suelo lo que queramos. vamos a ir pegando hasta recubrir todo el piso. Yo voy a poner este material por acá pero ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Todo va de acuerdo al gusto de cada quien. Una excelente decoración para que nos quede bien bonito. Muy bien terminado. Y en la parte de arriba tengo por acá varias vasijas. Estas vasijas yo las enseñé a hacer en un video anterior. los que quieran pasar a ver el video también les voy a dejar el enlace. Son muy fáciles de hacer. Como les decía al comienzo este torno alfarero es complemento de la alfarería. Por acá les voy a dejar el link de los videos. Está la alfarería con su horno alfarero. Cómo hacer las vasijas de barro y el torno alfarero. Un trabajo muy completo. Y se animen a realizar estos trabajos para esta navidad para nuestros pesebres belenes o ya sea para vender. Y así ha quedado el alfarero. Un trabajo muy fácil de hacer. Lleva un poco de cuidado pero nada que no se pueda realizar. Ya tiene toda su decoración su ambientación. También tiene por acá algo de cerámica rota que esto es también lo que hay en las alfarerías. Hay bastantes vasijas rotas en el piso. Vemos también cómo se mueve él, cómo mueve su pie y cómo se mueve su torno. Anímesen a realizar este proyecto realmente es muy fácil para ambientar nuestros belenes y nuestros pesebres o a manera de emprendimiento. amigos una vez más yo los invito a que se suscriban al canal me regalen un like me dejen sus comentarios y compartan este video con sus amigos para llegar a más personas para que puedan realizar este proyecto y no olviden amigos que esto es arte hecho a mano con todo el amor bendiciones y Gracias por ver el video.